Mi nombre es María Corina Jiménez, yo vivo en Galtelayme, mi edad es 49 años. Sí, yo estuve beneficiaria del bono y dieron el crédito con ese mismo. He comprado hilos, crochet, agujones, he sacado el crédito desde ese momento, he trabajado solo con este emprendimiento. Sí, pues mis abuelitos han sido con mi cultura y han dejado así diciendo que pase con cultura y para que se teje todo lo que nosotros hacemos con esa cultura. Ahora tienes que beber, no tienes que dejar cultura de nosotros. Sí, todos mis hijos saben de fajas, los otros grandes mis hijos también, sí saben ellos también todos. Sí, les gustan, porque están haciendo mollos, collares, ya están haciendo fajas, cada que ellos le gustan, le hacen. Sí, les siento cuando compran los productos, ya han anteriormente nada no vendido, ahora ya hacen de estas culturas que se venden poco a poco ya. Sí, todos ayudan cuando están aquí, ya todos ayudan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!